Música Parte importante del trabajo de la Gerencia de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad Provincial de Cajamarca es mantener una ciudad limpia y presentable a los ojos de los vecinos y los turistas, así como cuidar el medio ambiente. Música Por esta razón, a través del área de parques y jardines, se ha iniciado un trabajo de recuperación de la vía de evitamiento sembrando flores y otras plantas ornamentales a partir del óvalo musical hacia el lado sur de nuestra ciudad con el objetivo de recuperar estos espacios, mejorando el ornato e impulsando el cuidado del medio ambiente. Aquí lo que estamos tratando es de hacer, dejar a la gente sus espacios para que camine y las áreas que quedan libres ponerlo plantas, pero ya no céspedes, sino flores. Entonces es lo que es hacer un jardín en la parte central de la verma. Y hemos hecho esta cuadra como área piloto, como área experimental, y vamos viendo cómo la gente responde y hasta dos semanas y vemos que no se pisotea la gente dentro de las flores, sino por los bordes de la verma. Entonces eso significa que por lo menos un 60% de la verma lo podemos utilizar para áreas verdes de la ciudad. De lo que se requiere de ahora en adelante es que los vecinos y más aún los transeúntes sepan respetar estos espacios ornamentales, los que van a permitir una mejor visión de este sector de la ciudad, además de contribuir a la mejora de las condiciones ambientales. Los vecinos a ver que nos digan su opinión sobre esta propuesta, si funciona lo vamos a ampliar a todo la vía de evitamiento de la ciudad. Parece una buena idea de la municipalidad que está haciendo Arganos, se ve una buena mejor presentación. Están bien, bien bonitos se ha quedado, porque antes estaba todo reseco.